bueno chicas buenos días llegamos a la tienda de huelma para hacer una oferta vamos a ver cómo nos sale y si le va a convenir a todos ok ya les cuento cómo nos va ya estoy aquí en la tienda venimos por dos pesos con la marca casito que tenemos reembolso en la situación de bota y tenemos cupón también para productos chicas acaban de encontrarme estos productos aquí italian card quiz a 2 dólares la de poteros a 2.98 una lata grande y la de maíz que son estas de maíz a 2.50 les estoy hablando de 6 libras y lata de 6 libras para quien le interese llegamos aquí al proyecto 2.62 estas botellas de suavitel de 41.5 onzas ok estas grandes de 2.62 tenemos un reembolso de 1.25 en la aplicación de igota y adicionalmente voy a presentar este cuponcito de 50 centavos para cada uno de ellos o sea que nos van a terminar saliendo en quedando más o menos 87 centavos con el reembolso y con este cupón bueno ahora estoy aquí en la zona de los clarence viendo a ver qué podemos encontrar qué que me sirva como de encontrar como la base de la sombrilla que andaba después de ir hace mucho tiempo y estas los repelentes están 5.50 y hueco aquí hay varias cosas ya de lo escolar en descuentos chicas para que ustedes se den una pasadita a mirar lo de su interés yo ya tengo niños pequeños yo ya no estas cosas no las compro tengo mis sobrinas pero bueno ellos están ya en colombia y de vez en cuando le mando sus cositas pero por ahora no me interesa ninguna de estas cositas pero hay mucha liquidación ok para que se den una pasadita por acá aquí estoy viendo una base que es como para cortinas creo unas gorras a un dólar miren gorritas a un dólar de pronto esta me sirvan para mis sobrinos miren esta otra que está aquí que está como bonita miren estas gorritas a un dólar bueno este tiene un mensajito y todo no naiz bueno no no naiz este me gustó para mis sobrinos pero entonces ellos son gemelos no se si enviárselas iguales o enviarle una diferente a cada uno de pronto le va a matar una diferente a cada uno listo miren estos organizadores de pared a tres dólares también y aquí estoy viendo como déjenme ver como organizadores para cosas de baño miren estos están a 2.50 bueno una de estas para mi padre que es caminante de pronto a él le gusta ay te le le hace juego con una camiseta que me regalé hay bastantes cortinas ok miren hay unas cortinas aquí juegos de sábana a las que le gustan las velitas esta vela está bonita huele riquísimo esta muy rico huele bueno a este se le extraviaron dos frasquitos se le extraviaron tenemos estos cubrelechos aquí que están a 17 dólares un cubrelecho que otra cosa por acá ay te pregunto una cura para mi otro sobrino aquí hay unos juguetes unos juguetes también para los que les interese y estoy buscando una pintura esta es una base acentuada y esto que es color place y miren el color que tiene ese está en 1239 pinturas en Walmart siempre vamos a encontrar liquidaciones siempre hay liquidaciones por todos los lados en hogar en ropa miren estos claves a 3 dólares pantalonetas de baño miren acá miren acá miren que bonitas a 3 dólares miren están los precios miren esta otra pero son muy bonitas miren 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 acabo de encontrar estos de claves en hogar unas cafeteras esta otra cofetera en 40 vamos a mirar estos que son manteles a 535 miren aquí están los vidillos los que son desechables que son estos están hermosos miren a 3 dólares estos están lindos son de cocina estos están muy bonitos les voy a enseñar algo por favor si usted encuentra un producto como este coja la aplicación y escanee porque a veces en la aplicación sale más económico y usted pide que le igualen el precio cuando usted vea que le ponen una tirita como esta con un código de barras como este sobre el este retirela de alguna manera y escanee lo con su aplicación no escanee este escanee este del producto y va a darse cuenta que muchas veces es más económico aquí hay otro también muy lindo miren en otro color yo voy a escanearlo para ver si están más económicos aquí vienen dos también voy a coger dos mientras tanto antes de que pongo a alguien para acá y me los miren esto otro 3.55 este también está hermoso 3.55 pero vamos a escanearlos primero con la aplicación y les digo ok en estos set de cubiertos está hermoso también y está en 28 dólares vamos a escanearlo con la aplicación y esta es para hacer creo que los T si para hacer T estos son 36 dólares aquí también está una Instapot en 70 dólares y tenemos otra Black Decker aquí de 31 y esta de 20 dólares para las que les interesen estos productos bueno y así terminó esta transacción 4 suavitel por 10.48 menos 2 dólares de cupones 8.48 el total y la aplicación de Ibota me regresó 5 dólares por ellos haciendo la compra por 3 dólares 48 centavos que si los dividimos en los 4 nos quedan a 87 centavos no olvides suscribirse y activar la campanita para los próximos videos hasta pronto